¡Hola a todos! ¿Has pensado alguna vez en lo afortunados que somos? Vivimos en una época donde los estantes de los supermercados están llenos de comida y todo el mundo, literalmente todo el mundo, puede encontrar un manjar para su gusto. Pocos saben, sin embargo, que muchos productos famosos y populares esconden muchos secretos. Y no, no solo estamos hablando de sus ingredientes, nos referimos a por qué y para quién fueron creados originalmente. Por ejemplo, la gente todavía habla de la creación de los espaguetis enlatados de Franco American, un producto popular en los años 80. ¿Quién decidió enlatar una porción de pasta cocida? ¿Y qué opinas del pasado alcohólico de Coca-Cola, los filetes de carne curativos o los cereales que hacen a todo el mundo más amable? ¿Quieres descubrirlo? ¡Entonces adelante! 7-Up Es un poco difícil de creer, pero el primer producto del que vamos a hablar hoy celebrará su primer centenario en solo 9 años. En 1929 se cumplirán 100 años desde la aparición de la bebida 7-Up. La corporación Howdy, fundada por Charles Lepergrig en 1920, inicialmente se especializó en la producción de bebidas con sabor a naranja. Sin embargo, ya había un refresco de naranja popular en el mercado, así que tenía que idear algo nuevo para aumentar las ventas. Así, en 1929, a Grieg se le ocurrió crear una bebida refrescante con sabor a limón y lima. El producto resultante era totalmente diferente a cualquier otra bebida y rápidamente ganó popularidad. Sin embargo, en ese momento, hace casi 100 años, no se llamaba 7-Up, sino Beef Label Lithiated Lemon Lime Soda. Recibió su nombre actual en 1936 y es hora de que conozca su principal secreto. La bebida era muy popular no solo por su sabor inusual. El hecho es que originalmente, 7-Up contenía citrato de litio. Hoy en día, este estabilizador del humor es usado por los médicos para tratar los estados maníacos y el desorden bipolar. Anteriormente, existía la creencia popular de que el litio disuelve el ácido úrico, que causa un gran número de enfermedades. Por esta razón, el citrato de litio era un aditivo muy popular. Bueno, 7-Up, o más bien su predecesor, era una especie de bebida medicinal. No fue hasta 1948 que la sustancia fue removida, tras la prohibición de su uso en los Estados Unidos. Graham Crackers Aunque este producto se consume principalmente en los Estados Unidos, te queremos contar su historia, porque la manera como se inventó es muy interesante. Los Graham Crackers son un delicioso manjar que puede ser usado para hacer masa para tartas, consumidas en su forma original, o como s'mores con chocolate y malvaviscos. De cualquier manera, es un producto dulce y no muy saludable. En el pasado, sin embargo, solía ser muy diferente. El reverendo Sylvester Graham fue el responsable de la creación de los Graham Crackers. Este hombre era famoso por atenerse a límites estrictos en su comida. El reverendo volvió a principios del siglo XIX y creía que para mantenerse saludable, la gente debía dejar de disfrutar de su comida. Su dieta era vegetariana y consistía principalmente en pan hecho con harina de trigo no tamizada. Mientras predicaba activamente, Graham consiguió un montón de seguidores, y fue para esta gente que se inventó la harina Graham y luego los Graham Crackers. A pesar de que el reverendo no creó las galletas y no tuvo nada que ver con su producción, el bocadillo aún lleva su nombre. Desde el comienzo de la producción en masa, en 1898, la receta ha sido modificada repetidamente y en nuestra opinión ha mejorado. Coca-Cola La bebida no alcohólica más popular del mundo tiene más secretos de los que imaginas. Se cree que la Coca-Cola fue creada el 8 de mayo de 1886. Sin embargo, esto es verdad solo si estamos hablando de la versión clásica de la bebida. En realidad, la historia de la Coca-Cola comenzó antes, alrededor de 1863. Fue entonces cuando el químico francés Angelo Mariani desarrolló la receta del vino de coca. Esta bebida alcohólica fue creada a partir de hojas de coca y era extremadamente popular. Incluso personalidades famosas como Julio Verne, Alejandro Dumas y Arthur Conan Doyle eran aficionados a ella. Al mismo tiempo, había un farmacéutico llamado John Stead Pemberton que vivía en Estados Unidos. Estuvo implicado en la guerra civil, durante la cual se convirtió en adicto a la morfina. En un intento de encontrar una cura para su adicción, encontró información sobre el vino de coca. A Pemberton se le ocurrió la idea de crear su propia versión de la bebida mágica. Y así fue como apareció Pemberton's French Wine Coca. El producto se comercializó como una cura para muchas enfermedades, desórdenes nerviosos, agotamiento físico y mental, estreñimiento, dolores de cabeza, crisis nerviosas, impotencia y, por supuesto, adicción a la morfina. Una bebida milagrosa. Sin embargo, la receta tuvo que ser cambiada. El movimiento por la templanza en 1886 llevó a la aparición de una versión no alcohólica. Sin embargo, antes de convertirse en la bebida que conocemos y amamos, la Coca-Cola pasó por muchas transformaciones. Después de todo, fue originalmente patentada como una cura para los trastornos nerviosos. Cereales Curiosamente, este simple y delicioso desayuno está relacionado con el reverendo Graham, del que hemos hablado anteriormente. Las hojuelas de maíz se distribuyeron bajo la marca Kellogg's Corn Flakes y se comercializaron como parte de la dieta de Graham. Según las creencias de los creadores, tenían la capacidad de reducir la indigestión e incluso corregir el comportamiento moralmente destructivo. Todo comenzó a finales del siglo XIX. El movimiento vegetariano de Graham se estaba apoderando de Estados Unidos y sus seguidores estaban experimentando activamente con diferentes tipos de granos. La idea era sencilla, crear nuevos alimentos más asequibles y baratos que estuvieran en consonancia con los mandamientos del reverendo. Las hojuelas de maíz, sin embargo, no fue un invento planeado. Por el contrario, fueron creados por accidente. El 31 de mayo de 1895, John Harvey Kellogg y su hermano menor, Will Kate Kellogg, estaban trabajando con trigo. Los hombres hirvieron los granos, los dejaron enfriar y se fueron al balneario donde trabajaban como cuidadores. Cuando los hombres regresaron, encontraron que el trigo se había vuelto duro. Como los hermanos no tenían mucho dinero, no lo tiraron. En vez de esto, lo estiraron con un rodillo, esperando conseguir algún tipo de hoja de masa. Para su sorpresa, el resultado fueron unas delicadas hojuelas. Los hermanos las tostaron, alimentaron a sus pacientes y muy pronto el nuevo plato se hizo popular en el sanatorio. Después de experimentar con diferentes granos, los hermanos Kellogg se dieron cuenta de que el maíz era la mejor opción. En 1907, el producto fue presentado al público en general. Sin embargo, para que las hojuelas de maíz fueran más populares, decidieron endulzarlas. Y así fue como nació este popular desayuno. Dr. Pepper Este es el tercer refresco de nuestra lista. Pero, ¿qué podemos hacer si muchas bebidas populares fueron creadas originalmente no solo para saciar la sed? A pesar de que la Coca-Cola sigue siendo una de las bebidas más populares del mundo, Dr. Pepper apareció casi al mismo tiempo. Por cierto, el protagonista de esta historia es también un farmacéutico, Charles Alderton, residente de Waco, Texas. Cuando inventó esta bebida en 1885, decidió venderla en las farmacias como un producto medicinal e hizo algunas alegaciones médicas muy serias en los primeros comerciales. Según Alderton, Dr. Pepper podía mejorar la digestión, dar fuerza, hacer a la gente más energética y activa. Sonaba como una buena bebida tónica, pero nada de eso era cierto, por supuesto. Sin embargo, debido a la gran cantidad de azúcar en la bebida, la gente sentía una pequeña ráfaga de energía. Salisbury steak Si ves Salisbury steak en el supermercado, debes saber que una vez fue considerado como una cura para muchas enfermedades. Se considera que el creador de este delicioso plato es el médico estadounidense James Salisbury. Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, trabajó como médico militar. Fue entonces cuando descubrió que la diarrea, que afectaba a los soldados de forma masiva, podía ser controlada con una dieta especial, café, carne picada y nada más. Poco después, se aficionó a los alimentos saludables y a las dietas estrictas, pero su idea de saludable era muy peculiar. Salisbury creía que las personas son depredadores y por eso es que tienen colmillos. El doctor también creía que las verduras y los alimentos que contienen almidón eran la causa de la mayoría de las enfermedades. Así fue como tuvo la idea del Salisbury steak. Es carne picada, condimentada con cebolla y especias. El filete resultante se asa o se hierve y se sirve con una salsa. Desde 1888, Salisbury ha promovido activamente este plato como un camino hacia la salud y la longevidad. Sugería comerlo tres veces al día, con abundante agua para purificar el sistema digestivo. Google Clusters. Hubo un terrible periodo en la historia de los Estados Unidos, conocido como la Gran Depresión. En 1929, el mercado de valores se derrumbó, lo que llevó a una crisis económica. Y así como los dominos, uno tras otro, las consecuencias comenzaron a afectar a las empresas y luego a la gente común. La tasa de desempleo saltó del 3 al 25%. Otro desastre fue una sequía que destruyó muchos cultivos en todo Estados Unidos. La gente que tenía trabajo se consideraba afortunada, pero incluso ellos no siempre tenían suficiente dinero para alimentarse. ¿Por qué te contamos todo esto? Porque las galletas Google Cluster son una parte importante de esta historia. En los años 20 y 30 solo costaban un centavo y eran promovidas activamente como un almuerzo nutritivo y alto en calorías. Como la clase trabajadora estaba constantemente desnutrida, las Google Cluster eran muy valiosas. Estas golosinas eran deliciosas y relativamente baratas. Goma de mascar Hasta la década de 1760, la gente usaba activamente varias resinas como goma de mascar. Pero queremos hablar del chicle que consumimos hoy en día. Todo comenzó cuando el general mexicano Antonio López de Santa Ana huyó a Nueva York, llevándose un gran número de chicle. Un polímero gomoso que se obtiene de la savia del árbol Manilcara Zapota. El general vendió el chicle al inventor neoyorquino Thomas Adams. Este intentó usarlo para crear un sustituto del caucho, pero ninguno de sus intentos tuvo éxito. Entonces Adams recordó el hábito del general de masticar chicle e intentó hacer goma de mascar. El primer lote de goma de mascar fue enviado a las tiendas en 1871 y, sorprendentemente, se agotó casi inmediatamente. Thomas Adams continuó fabricándolo, aprendió a añadirle sabores y así, gradualmente, su invento conquistó el mundo. Brandy La historia de esta bebida alcohólica está estrechamente ligada a la historia del vino. El hecho es que, en el siglo XVII, los comerciantes no transportaban el vino de forma convencional. Antes del transporte, el exceso de agua se eliminaba de la bebida para reducir su volumen. Era una gran idea, porque, en primer lugar, era más fácil de transportar y, en segundo lugar, se reducían los impuestos comerciales. Era muy fácil devolver el vino a su estado original, solo había que añadir la misma cantidad de agua. Los comerciantes hicieron esto durante mucho tiempo, hasta que, en un momento, algo salió mal, por así decirlo. Alguien bebió el vino concentrado y se dio cuenta de que, después de ser almacenado en un barril de madera, sabía mucho mejor que el vino. Así es básicamente como se creó el brandy. Desde entonces, el vino de uva ha sido destilado no para el transporte, sino para producir este licor. Sin embargo, el brandy también tiene otro capítulo en su historia. Fue producido por primera vez en Francia, en 1313. Sin embargo, era usado exclusivamente como una cura. Los médicos lo llamaban el agua de la vida. Cheese Puffs El último producto del que vamos a hablar hoy son los Cheese Puffs. Resulta que también aparecieron por accidente. Por extraño que parezca, todo comenzó en una fábrica de alimentos para animales en la década de 1930. Los granos de maíz se molían y desmenuzaban activamente aquí usando grandes máquinas industriales. Un día, Edward Wilson notó algo extraño. El residuo, polvo de maíz, explotaba por el calor convirtiéndose en inusuales pedazos comestibles. Después de algunos experimentos, se las arregló para crear un bocadillo. No fue tan difícil, solo tuvo que añadir especias. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal BrainTime. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.